Hola Marisa, buen día. Así es, estamos en Ruta 40 y Calle 11. En estos momentos, ustedes lo que están viendo son distintos camiones de productores, de vecinos de la zona. Les pido si me pueden sacar la vuelta, por favor, porque han decidido cortar esta arteria tan importante. Hablamos de Ruta 40 y 11 después de lo que sucedió en la jornada de ayer con los 13 fallecidos. Momentos de mucha tensión se vivieron, claro, porque aquí está Gendarmería Nacional, está la policía, ha habido empujones entre la policía y algunos de los productores, claro, porque no quieren que se corte. En este momento, aquí no desvíes. Si venís desde San Juan hacia Mendoza, si venís de Mendoza a San Juan, te desvían por la calle número 12. Vamos a intentar hablar con algunos de los productores, de los vecinos de la zona, qué es lo que están pidiendo. Muchachos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día. Estamos en vivo para Canal 8, a ver con quién podemos hablar. Señor, ¿qué es lo que están pidiendo? Estamos pidiendo provisoriamente una rotonda de emergencia. ¿Una rotonda de emergencia? Sí, porque no puede ser la cantidad de muertes que hay todos los días. Bueno, si se ha hecho presente Vialidad Nacional, ¿qué es lo que le han dicho? Y lo que dicen siempre, que en el presupuesto, que el gobierno anterior, que el gobierno de ahora, que la empresa, que quebró, que pin, que pan, lo que hace todo el Estado, dar explicaciones y no dar soluciones. Y nosotros hoy queremos una solución. Una solución que si nos dejan, la vamos a llevar a cabo nosotros. Nosotros vamos a hacer la rotonda. ¿Ustedes quieren hacer la rotonda? Nosotros queremos hacer la rotonda, si nos dejan. ¿Está claro? No solamente los productores, yo soy productor, sino todo el pueblo. Todo el pueblo, porque no puede ser que sigan habiendo las muertes que hay y nadie se hace cargo, hermano. ¿Dónde estamos? ¿De violencia de que el proyecto, esto recién sería recién el próximo año? Claro, y mientras tanto, cada dos o tres meses un accidente, hubo una, dos o tres muertes como la de ayer. Nosotros pasamos todos los días innumerable cantidad de veces. Y es imposible pasar. Yo muchas veces subo por esa calle y tengo que ir hasta la calle 8 y dar la vuelta por debajo del puente, porque ahí sí hay una obra como tiene que haber, para luego volver para acá, porque no se puede cruzar. Entonces, tienen que haber una solución. No puede ser que no se enteren de que ya hay, no sé cuántos muertos hay acá. Disculpe, 57, como dice señor, 57 muertos. Desde que yo vine de Montreal, Canadá, señor, hace 23 años que vivo aquí en Pocito, 57 muertos. ¿Y ustedes están diciendo de hacer ustedes mismos la rotonda? Sí, 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 porque como la de la calle 14. En la calle 14, en un momento estaba la obra, se cortó la calle para hacer la obra. Quedaron las columnas puestas en la calle. Pero, ¿qué es lo que pasó? Hizo falta la ruta para un evento, no voy a decir cuál, un evento deportivo. Cortaron las columnas, habilitaron la ruta y se terminó el problema. Claro, luego se volvió a cortar y se aprovechó la rotonda provisoria que se había hecho para hacer la obra. Y bueno, con eso no hay ninguna muerte. Eso es lo que queremos. No queremos que nos hagan un puente. Por supuesto que sí queremos que nos hagan un puente, pero sabemos que es imposible por ahora, pero de emergencia. Hay que hacer una rotonda. ¿Y se van a quedar aquí? Y nos vamos a quedar aquí, por supuesto que nos vamos a quedar aquí. Nico, la ruta va a estar cortada, está cortada en el sentido norte-sur. ¿Cómo continúa para la gente que tenga que transitar por allí? Claro, si está cortado lo que es en ruta 40 y calle 11, si vos venís de lo que es norte a sur, o sea, de San Juan hacia Mendoza, tenés que desviarte en calle 10. Si venís en sentido contrario, por lo que es ruta 40, desde lo que es sur hacia norte, de Mendoza hacia San Juan. Se desvía lo que es en calle 12. Ahí lo que estamos viendo y lo que está mostrando Claudio son los distintos montículos de tierra que han traído estos productores. Los han puesto por distintos lugares. En este caso estamos sobre ruta 40. También han traído algunos neumáticos con algunos carteles. Hay también, por supuesto, familiares de víctimas que sucedieron aquí en este cruce. Han puesto distintos montículos también de tierra sobre la calle 11 antes de lo que es ruta 40. Tenemos con algunos familiares. Ailén y Julieta, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. Bueno, me imagino que a usted esto le provoca muchísimo dolor porque es una solución que no llega nunca. No llega nunca y acá estamos otra vez con otras vidas perdidas y esto sigue y sigue. Y nosotros venimos a apoyar a la gente, a los productores, a todo y a repudiar lo que no está hecho. ¿Están pidiendo una solución urgente? Estamos pidiendo una solución urgente para que no hagan más vidas perdidas. Totalmente. Bueno, ahí también vamos a escuchar a uno de estos. La idea, como decían los mismos productores hace rato, bueno, que es un poco la propuesta también que proponíamos, es que ante esto obviamente va a haber menos accidentes, menos fatalidades. como una rotonda, exactamente. ¿Una rotonda? ¿Una rotonda? Exactamente. Si bien recién decía el director de Vialidad de que no se puede, pero bueno, la idea es salvar vidas. Y bueno, deseamos proyectos para radarizar el lugar, espero unos tres, cuatro proyectos más, pero no somos escuchados, así que bueno, esperemos que ahora nos escuchen y poder trabajar en conjunto, que es la idea de la sociedad. Nicolás Capellino, Claudio Pantuzo, ¿cómo se puede?